Seguro estás aquí porque un NPC random de internet te está amenazando. Dice que tiene tu IP, que te va a hackear y te va a hacer cosas cochinas. Perdón, es que me oí por tanto humo. Déjame decirte que la mayoría de cosas que este random te está diciendo son falsas. Y en este video te voy a explicar qué realmente puede hacer una persona si sabe tu dirección IP. Para que así dejes de asustarte por nada. Pero ¿sabes lo que sí te va a llegar a asustar? Los precios que maneja el patrocinador de este video. ¡Claro que yeah! ¿Tienes una marca de agua molesta como yo cuando hago los cursos en un Windows? ¿Para tomar los apuntes de los cursos de Hickshake, aún usas el WordPad? ¿La que te gusta no te hace caso? ¡Don't worry! Para las dos primeras tenemos la solución. Y esta empieza por Case y termina en Fan. O sea, Case Fan. Case Fan es el mayor marketplace de licencias que vas a encontrar en internet. Y donde vas a encontrar licencias a un precio tan exageradamente bajo que te va a doler hasta la espalda. De agacharte para ver lo pequeño que es el precio. Y encima, las licencias a diferencia del Windows pirateado que tienes, son completamente legales, oficiales y demás palabras que terminan en Ales. Pero ahora, vamos a darle solución a los problemas que comentamos antes. Ya sabes que un Windows sin activar es tan seguro como las calles de Caracas. O sea, nada. Por lo que para activarlo de forma legal tienes dos opciones. Puedes irte a la web de Microsoft y pagar 10 sueldos de lata, por una licencia. O venirte con nosotros a Case Fan. Buscar la versión de Windows que usas, seleccionarlo, añadirlo al carrito. Y ya de paso, si este precio está regalado, aquí tu buen Martín tiene un cupón de descuento exclusivo para Hickshake. Y para ti. Este cupón es HXC50. Tú solamente lo escribes, lo aplicas y MagiaDude. 7 dólares por activar Windows de por vida. Amigo, dame 100. Y ya que estás, dame una novia. Por otro validation, si quieres ya por fin tener el bendito Word instalado sin que 20 carlas te quieran conocer, más de lo mismo. Busca la versión de Office que quieras, la seleccionas, la añades al carrito, y en este caso usarás el cupón HXC62. Y toma, 62% de descuento. Además, recuerda que si tienes algún problema por lo que sea, puedes hablar con Case Fan, ya que tienes soporte 24 horas al día, los 7 días de la semana. Son como Rexona, nunca te abandonas. Así que te dejo los enlaces con los cupones en la descripción, para que tomes acción ya mismo. Y actives ese Windows, por favor, y ya te vengas al lado de los profesionales. Dicho esto, muchas gracias a Case Fan por patrocinar este video. Ahora sí, dude, continuemos. Así que mantente atento, y quédate hasta el final. Porque yo soy Martín, y tú ya sabes que esto es Hickshake. Bien, posiblemente te interese ver esto, porque a lo mejor un random de internet te está amenazando diciendo que tiene tu IP. Y por su naturaleza de NPC, te está diciendo cosas sin sentido que a ti te asustan de pensar que realmente pueda pasarte algo malo. Así que comentemos este tema, que posiblemente ha dejado sin dormir a mucha gente, sobre todo ahora. Que te salen expertos en ciberseguridad por cualquier red social, hablando puros disparates. La cuestión es la siguiente, si alguien tiene mi IP, ¿realmente me puede hackear? Primero entendamos que es una IP. IP significa Internet Protocol, y es una dirección que identifica de manera única y en un momento de la historia un dispositivo en una red. Esto es importante, lo identifica de manera única solo durante un momento de la historia, porque la IP puede cambiar. Actualmente hay dos tipos de direcciones IP, que son las direcciones IP de versión 4 y las direcciones IP de versión 6. No entraremos en detalles técnicos con esto, porque realmente no es el alcance de este curso. Tú quédate que cuando tengas hijos posiblemente todos usemos versiones 6, pero de mientras usamos mayoritariamente la versión 4. Quédate con este dato porque lo usaremos más adelante. Ahora, todas las direcciones IP, tanto versión 4 como versión 6, se dividen principalmente en direcciones públicas, es decir, IPs que se pueden usar en Internet, y direcciones privadas, es decir, IPs que se pueden usar en redes domésticas o redes internas, y que a priori no son visibles en Internet. En este caso las IPs de versión 4 van desde la 0.0.0.0 hasta la 255.255.255.255.255. En este rango de direcciones, los reservados para direcciones privadas son los siguientes. Igualmente también hay direcciones puntuales que son reservadas, y que no se pueden usar en Internet. Así que cuando ves una IP de este estilo, de estas que estás viendo, es una IP que no es pública, es decir, que no pertenece a ningún dispositivo conectado a Internet, sino a un dispositivo dentro de una red interna. Y esta es la cosa, las IPs públicas no se pueden repetir. No pueden haber dos dispositivos en Internet con por ejemplo la IP 11.133.33.11. Pero en todas las redes internas del mundo sí se pueden repetir IPs. Por ejemplo, yo ahora en mi red interna puedo tener por ejemplo la IP 192.168.33.2, y tú en tu dispositivo dentro de tu red interna puedes perfectamente tener la misma dirección IP. Esto es porque de cara a Internet, la IP que tienes no es la tuya, la de la red interna, sino la de tu router. Que el router tiene muchas funciones, la principal es que divide redes, es decir, separa Internet de la red interna de tu casa. Pero así como tú tienes tu router, hay millones de personas más con el suyo, y con su propia red interna. Por eso es que las direcciones IP internas se pueden repetir tranquilamente. Porque si yo me comunico por ejemplo con mi ex para decirle que no la voy a perdonar, realmente la comunicación de cara a Internet la hace mi router y el suyo. Solo que luego el router envía mi mensaje al dispositivo de esa mentirosa, en su red interna. Pero bien, ahora que entiendes de forma general cómo funciona esto, te preguntarás, si alguien tiene mi IP, ¿me puedes hackear? Bien, entenderás que tu IP no es la tuya, a nivel público, es la de tu router. Y a su vez tu router obtiene esa IP de tu ISP, y SP son las siglas de Internet Service Provider, básicamente tu proveedor de Internet viejo. Por lo que digamos, estás en una red social, y accedes a un enlace que alguien te envió por DM. Al acceder te diste cuenta que era un IP logger, y este último te dice que tiene tu IP, y que te va a hackear. ¿Qué tan real es esto? A ver, como entenderás que alguien sepa tu IP no es algo grave. De hecho, ahora mismo por ver este video, esta plataforma recopila tu IP, porque tu router se conecta a esta plataforma. Por lo que no es algo ilegal obtener la dirección IP de alguien. Ahora, si alguien sabe tu IP, sí es verdad que con ella puedes geolocalizar la ubicación del router, del router que tiene esa IP en ese momento. Pero esta ubicación casi nunca es precisa. Como mucho 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 sabrá el país y la ciudad, donde se encuentra el router. Pero es muy difícil que logren conseguir la dirección exacta, donde se encuentra el router en cuestión. Y otra cosa que podrían conseguir adicionalmente a esto, es que compañía telefónica estás usando. Y a partir de ahí, poco más pueden hacer. Realmente no pueden acceder a tus dispositivos de forma remota solamente sabiendo tu IP. Deberían pasar muchas cosas simultáneamente para que en este caso hipotético pudiera pasarte algo malo. Y no es muy común. Ahora, muchos se preguntarán, si pueden saber mi proveedor de internet, podrían llamar a mi proveedor y decirle, oye, dame información de esta IP. O hacerse pasar por mí y decir, oye, yo soy cliente, y tengo esta IP en este momento, pero no tengo conexión a internet. ¿Puedes darme mi nombre? En este caso te digo que de hacerlo lo pueden hacer, tranquilamente. Pero que funcione es otra cosa. Y aquí juega un papel crucial el tema de la vulnerabilidad humana que comentamos en clases pasadas. Si la persona que atiende al ciberdelincuente le revela información porque éste la manipula, pues ahí no podemos hacer nada. En este caso es un fallo de la propia empresa que presta el servicio. Un fallo al tener gente así trabajando para ellos. Pero de igual forma, calma. Porque por protocolos que existen, en la mayoría de empresas que prestan servicio de internet, van a pedir mucha información de verificación. Antes de otorgar datos. O de meramente hablar tranquilamente. Y uno de estos datos que te piden para verificar tu identidad, casi nunca, por no decir nunca, es la dirección IP que tengas en ese momento. Así que calma. La única forma en la que alguien podría con tu dirección IP ir a tu proveedor de servicios y solicitarle datos tuyos, es que lo haga bajo una orden judicial. Digamos, la dirección IP que tienes aparece en los logs durante un ataque a una empresa. Esta empresa denuncia este ataque informático. Digamos que la policía comienza a revisar los logs y como te dije tu IP figura como que estaba atacando a dicha empresa. Entonces lo que hacen es decirle al proveedor de servicios, mire compadre, me tienes que dar toda la información que tengas de esta persona, que es cliente tuyo, y que tuvo esta dirección IP este día a esta hora. Si no me la das, te cierro el negocio. Bueno, tampoco tan amenazante, pero básicamente así la pueden pedir. Y lo que hace el proveedor de servicios es darle toda la información, digamos, de tu contrato. Donde aparece tu nombre, tu número, tu dirección, y demás información que evidentemente es confidencial. Pero solamente pasaría en estos casos, donde hay una orden judicial. Y por ejemplo, una investigación de fondo. No porque cualquier random llame y pide información tuya. Eso no va a pasar, tranquilo. Adicionalmente a esto, la mayoría de proveedores ofrecen un servicio de IP dinámica. Lo que significa que tu IP pública, es decir, la de tu router, va a cambiar cada vez que lo reinicies. Que reinicies tu router. Ojo, la IP solamente cambia a nivel del router. Tú puedes reiniciar tu PC, formatearla, meterle 11 martillazos, y la IP pública no va a cambiar. Eso solamente cambia si le metes martillazos, formateas o reinicias el router. Solamente así. Por lo que la IP que tengas ahora, si apagas tu router, esperas unos minutos y lo vuelves a encender, va a cambiar. Y la que tú tenías se la asignarán a otro usuario, que también use tu mismo proveedor. Porque los proveedores de internet tienen rangos de direcciones IP asignados, para ellos poder otorgárselo a sus clientes. Por eso en parte es que con una IP pueden saber tu proveedor. Ya que solamente hay que machear la IP que tienes, y ver qué proveedor tiene permiso de usar esa IP. Adicionalmente, puedes pensar que un riesgo evidente de que alguien sepa tu IP, es que pueda hacerte un ataque de denegación de servicios. O un ataque de denegación de servicios distribuido. A ver, hacer un ataque de dos, no se trata de que un random se meta en un sitio de un stresser, y ponga tu IP. La mayoría de gente que va por ahí queriendo aparentar que sabe, y sobre todo amenazando a personas por internet, son las que buscan en Google cómo hacer un D2 gratis. Y rápido. Y son los que se descargan un script hecho en Python, que lo consiguen por GitHub. Y que cuando lo ejecutan no tienen ni la más mínima idea de que hacer cuando les dice que les falta una librería. Así que tranquilo por esa parte. Pero ahora, retomando. En teoría cualquiera podría hacer un D2 a tu IP, eso es evidente. No es que sea algo imposible. Obviamente que es ilegal. Pero imposible no es. Pero ahora tienes que tener en cuenta algo. La mayoría de routers actuales cuentan con características de seguridad ya incorporadas. Para bloquear, digamos, el número de peticiones cada X tiempo que reciban. Y bloquear los activos que estén intentando sobrecargarlo. Adicionalmente, que todas las peticiones que llegan a tu router primero pasan por el ISP. E igualmente, la mayoría de ISP son conscientes de que hay gente sin neuronas, que intentan conseguir autoestima creyendo su Mr. Robot. Y suelen tener medidas para frenar los ataques de D2S, que pueden llegar a algunos de sus clientes. Por lo que imposible que te lo hagan no es. Pero es muy difícil que actualmente, si tu compañía telefónica es mínimamente buena, que te pueda llegar a afectar de verdad. Además que entiende que un D2S bien hecho requiere mucha inversión. Inversión que alguien random solo por molestarte no va a ser. Si realmente cualquiera pudiese tumbar tu conexión sin más, no existiría internet. Y no funciona así. Garantizado. Ahora, te dije hace rato que tuvieras en cuenta las direcciones IP de versión 4 y de versión 6. Ya que existe un problema con las direcciones IP de versión 4. Y es por eso que poco a poco se implementan direcciones de versión 6. Verás, las direcciones IP de versión 4 permiten asignar un total de 4.294.967.296 IPs. Y como entenderás, ahora mismo nosotros usamos más IPs que estas, a nivel mundial. Por lo que poco a poco se va adoptando el uso de IPs de versión 6. Pero no es algo simple de hacer al 100%. Porque a nivel de compatibilidad todavía faltan muchísimos años para que... Realmente simplemente a nivel mundial. De forma estandarizada. Así que como medida para poder seguir usando direcciones IP de versión 4, muchos proveedores de internet han adoptado un concepto llamado CGNAT. Que son las siglas en inglés de Carrier Grade NAT. Y se basa en añadir un nodo más dentro de tu conexión normal. Ya que aquí la dirección IP pública se comparte con más personas. En lugar de tenerla tú para ti solito. Por lo que tu router y demás routers de otros clientes de la misma compañía telefónica tendrían un direccionamiento privado. Al que para acceder a internet deberán pasar por otro router. Que es el que finalmente les dará la IP pública. Es decir, estamos añadiendo otro router a la ecuación. Porque usualmente las peticiones van desde tu dispositivo a tu router. Y de ahí se va a internet. En CGNAT las peticiones irían desde tu dispositivo hasta tu router. Y de ahí al otro router del CGNAT. Y ya luego a internet. Por lo que en este caso si alguien te dice que tiene tu IP. Y que te va a geolocalizar y va a ir a por ti a, no sé, darte abrazos porque esa gente no sabe hacer nada. Realmente la IP que tiene no es la tuya. Ni te va a poder geolocalizar tranquilamente. Porque tu IP la estarás compartiendo con muchos otros clientes. Ahora, el CGNAT es un tema que se puede abordar realmente en un curso completo. Pero te lo comento a rasgos muy generales para que te quedes más tranquilo. Y veas que realmente para que pase algo grave por el hecho de que alguien tenga tu IP. Necesitan pasar muchas cosas al mismo tiempo. Es más probable que te dejen de clavar el visto en WhatsApp antes que eso pase. Así que mi recomendación, no le hagas caso a la gente que va por ahí amenazándote de que te va a hackear. Esa gente por lo general son scriptpiddies, que no saben abrir paint sin ayuda. Así que tú calmado. Y con todo esto explicado, continuemos.